De Paralelo Deportivo, estamos con Dynamic Black, Dragonfly, acaban de bajar de su lucha y se la llevaron en dos a lo que nos pueden decir. Así es, ustedes pudieron ver el accionar de Dynamic Black, Black Dragon y Dragonfly. La gente nos fremió con dinero para hacer una primera lucha en un evento tan importante. Nosotros salimos a dar el máximo, incluso nuestra vida sobre el ring. Y bueno, en tu caso, en una segunda etapa en la gana, no, pues está siendo muy exitosa. Bueno, claro que sí, pues tengo la juventud, gracias a Dios, y pues tuve campeonatos, lo que tuve lo hice aquí, aquí nací, y aquí me quiero retirar porque la veo en la vocal panética, me fui a otros lados, pero regreso, porque aquí hay verdadera lucha libre y hay excelentes luchadores. Y pues creo que la gente salió contenta con la entrega de los seis luchadores, porque no fue de los tres, fue de los seis, y pues gracias a Dios, muy contenta. Oye, y en tu caso, que eres campeón del cacho argentino, hablábamos precisamente con la región, en ese sentido, y dicen que aquí cuidan mucho a los luchadores, ¿cuál es tu sentido de eso? ¿Qué nos pueden decir? Son argentinos, son habladores. Esta vez lucharon muy bien, pero le demostré a La Mosca, a Hit y a Pida Alfafor, que yo soy el campeón del cacho argentino, y cuando gusten, ya sea que yo vaya a Argentina a defenderlo, para que vean que no solo aquí en mi casa. ¿No me llevas? ¿No me llevas? ¿No me llevas? Tal vez me llevas a Black Dragon, pero vamos, Argentina a demostrarle a esa gente, que no solo aquí en nuestra tierra, lo vemos, con esos argentinos. Ya ven allá, estamos para servirles. Amigos, ya lo saben, los pueden seguir en ParaleloDigital.mex, continuamos conmigo. Gracias.